Para mí estar en la red de danza significa la oportunidad más grande que he tenido porque aquí empezó el proceso, un viaje mágico, lleno de muchos aprendizajes, de concientización del cuerpo, de entender que esto es realmente lo que amo hacer y lo que voy a seguir haciendo el resto de mi vida, de las cosas más lindas que he podido aprender a hacer, el arte es una cosa maravillosa, es mágica. Yo iba con mi papá y miramos un grupo de baile y preguntamos y nos dijeron que era la red, entonces comenzamos pues como a averiguar que era lo que teníamos que hacer para entrar y todo, logré entrar. La verdad me parece que es un proyecto que ayuda a los niños, a la juventud de hoy en día a que no estén haciendo otras cosas en la calle, que no estén parados en una esquina, no estén haciendo nada malo en la calle y me parece que la danza es una forma de expresión demasiado, pues no necesitamos hablar, sino todo transmitiendo con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos. Yo creo que las experiencias que pasan por el cuerpo son inolvidables y esa es una posibilidad que brinda la redondanza a los diferentes niños y jóvenes que pasan por este proceso. Yo creo que es muy hermoso cuando ves, los ves tan enamorados de lo que están haciendo, los ves relacionarse de otra manera, empiezas a ver que el proceso tiene los efectos clarísimos en el comportamiento, en su capacidad de expresión y sobre todo en su capacidad de ser. Entonces yo creo que la red de danza lo que hace es eso, es pasar la vida por otro concepto, pasar el cuerpo desde los movimientos, la sensibilidad, no sé, crea posibilidades diría yo. Para mi la danza es diversión, emoción, inspiración. Para mi es algo muy importante porque uno se inspira y se saca sus sentimientos. creatividad. Para mi la danza es la manera con que uno puede expresar todo el cuerpo y ejercitarlo. creatividad. La experiencia de la danza nos hace muy bien y muy feliz es porque sentimos más del cuerpo. creatividad. Nos fuimos a mover y nos fuimos a mover y pues como que nos levanta el ánimo cuando no lo tenemos. Me plomo con la persona cuando estamos así. Ya hicimos chicos arriba, arriba, ahí pues uno se siente como que, ah bueno, sí, orgulloso. La persona nos dice, no, no nos rindamos, sigamos adelante. Pues me gustaría que la ciudad lo tomara como una forma de expresión calificada. Como, ay sí, voy a ir a bailar. No. Como, sí, este baila muy bueno, se especializó en eso. Y es algo que le puede ayudar a un futuro. Y esa es la mentalidad que quiero cambiar acá. Pues que trato de que la ciudad cambie. Tengo dos hijos, uno de 17 y mi hija de 10 años. Lleva mi hijo 10 años de estar metido en la red y mi hija lleva ya 3 años. La satisfacción ha sido mucha, porque aprenden demasiado. La escuela de danza les facilita a ellos mucha agilidad. Y es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Mucho baile, mucho, mucha, aprendí que tener amigas es bueno para que no lo ayuden igual que se caiga. Poder levantarse, tener la espalda recta, tener equilibrio y muchas más cosas que nos han enseñado nuestras dos. Quiero que la juventud siga unos pasos no como los que tienen hoy en día, que es en un barrio metidos, no. Que también salgan, que exploren otras ideas. Y me gustaría mucho ayudarles a los niños con discapacidades, ya sea cognitiva, ya sea cualquier tipo de discapacidad. Acá en la ciudad no hay muchos recursos, así que uno diga voy a estudiar danza. En estos momentos solo tenemos la de Antioquia. Pero me quise entrar para saber, para querer aprender más como enseñar a las personas. No solo con lo que nosotros aprendemos en las academias, en la red de danza. Sino también como mirar otras posibilidades de enseñanza. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.